A ver, tenés un dispositivo Samsung, en este caso S23, y te vas al ecosistema que tiene Samsung, ya lo explicamos, tiene un ecosistema muy amplio Samsung, de accesorios, servicios, que es un ecosistema muy completo, hasta ahí vamos, no es solamente el teléfono. Pero bueno, en este caso S23 Ultra, auriculares, el watch, lo que sea que tenga. Quiero actualizarlo. ¿Por qué? Por tema de seguridad, por mejor implementación, novedades, lo que sea. Esto se actualiza lo mismo, lo mismo que un teléfono, que una computadora, se actualiza. Y no me diga, ay, ya sabes, siempre hay gente que no lo sabe, en pedazos de salamoides. Este es para los que no saben. Si usted ya sabe esto, no lo vea. Corte acá, listo. ¿Qué más, querido amigo? ¿Cómo es el tema? Yo te voy a mostrar, en este caso, este me lo prestó la gente de Samsung, lo tenemos que devolver. Es el Galaxy Watch 6 Classic. Lindo, lindo dispositivo. Muy lindo, hermoso, hermoso. Vamos a probarlo con este, estos son los míos, que te lo tuve de gatillar, así que vamos con los míos. Así que, pero es más o menos lo mismo, todo el ecosistema es igual. Ahora yo te voy a mostrar, mirá. Abrimos, sacamos, dejamos por ahí. Ahí haces la animación, que tú dices, ¡uh, fiesta! ¡Eh, viva! Listo. Una vez que haces esto, que vos ya lo tenés vinculado, todo eso, las actualizaciones, insisto, en este, en esto, en todos los dispositivos de Samsung que yo fui viendo, tienen más o menos lo mismo, en el mismo lugar. Mirá, te vas, si tenés un dispositivo de Samsung, te vas y te buscas la carpeta Samsung. Bien, bien, Waxo, bien. Vamos acá, Whatever. Si no tenés un dispositivo de Samsung, te bajás de la Play Store, te bajás la aplicación, Whatever, fíjate que sea Samsung, por las dudas. Sueltemos un poco. Funciona bien, fúzalo muy bien, y cumple una función muy parecida, no es idéntica, a nivel aspecto sí, pero no en funciones, pero hasta podés actualizar. Los auriculares, esto lo he actualizado la única vez con los Poco X5 Pro. Así que, ningún problema. ¿Qué haces? Fíjate, en este caso acá, el dispositivo que yo quiera marcar, este ya no, porque este lo debo devolver, ya lo resistí, pero te sale acá, tenés este, tenés la Fit, lo tenés ahí, y vos vas fijándote, y vas marcándolo, y te va apareciendo, obviamente si está conectado, que este y el otro, bueno. Te vas, ajuste del auricular en este caso, ajuste del Watch, ajuste de la Fit, ajuste de su bolsillo, por lo que sea, ahí está. Vamos abajo, abajo de todo. Actualización de software del auricular. Descargar, descargar, instalar. Y va a buscar de la misma manera, cuando vos haces la búsqueda de actualizaciones, vía OTA, que en este caso yo lo tengo actualizado, viste, que se corre un poco. Bueno, vas en lo mismo, sale la misma imagen, viste, está ahí, feliz, pero nada más que los valores a instalar, no son, yo qué sé, 500 Mb, son, no sé, 5 Mb, 2 Mb, 3 Mb, y con eso se actualizan. Y después seguí los pasos, porque vos vas a ver que lo desestese acá, que lo pongas en tal lugar, que hagas esto y lo otro, haces los pasos y ahí va actualizando, y acá, si no me equivoco, va a tener que salir en una lamparita un LED azul. Cuando sale el LED azul, si no me equivoco, estás haciendo la actualización. En este caso, acá, de otra manera, te va a decir, la pantalla te va a mostrar. Pero esa es la manera de tener tu dispositivo. ¿De qué te sirve tener el dispositivo, estos actualizados, y a ver, novedades, seguridad, alguna implementación que se quiera hacer, llamada novedades, y así vos vas a poder tener tu dispositivo actualizado. Alguna función, cuando yo compré este, no venían, de a poquito fueron, ahora con el tema de la inteligencia artificial de Samsung, se está agregando el tema de traducción, que esto y lo otro, fue, creo, una de las más grandes que hubo, no me acuerdo si se llamaba, no sé, 7, 8 MB, no me acuerdo. Si te acordás vos, dejásele los comentarios. Pero, insisto en este tema, insisto en este tema, esto es para tener tu dispositivo, tu ecosistema de hardware y de software, de todos los implementos que vos tengas Samsung, actualizados. Insisto, a nivel de seguridad, vos estás usando no Bluetooth, que no es lo más seguro del mundo, no es lo más seguro del mundo, ¿por qué? Es más seguro un cable, porque el cable no te van a estar pinchando el cable, porque lo tenés ahí, acá va por frecuencias. Entonces, la seguridad también influye muchísimo, la estabilidad, hay veces que me dicen, no, che, tengo problema con el auricular, ¿por qué tal cosa? Bárbaro. ¿Tenés actualizado? No, lo revisen y es la actualización. A veces esto no anda, se escucha un sonido de fondo, se escucha mal al hablar, y eso se arregla con actualizaciones, y no solamente con, supongamos en este caso el S23 Ultra. Insisto, yo he actualizado estos dispositivos con el POCO, porque en el POCO, lo tenemos por acá, ahí la tenés, ¿la ves ahí? ¿Vale a ver? O sea, y es la internación igual, insisto, no tenés las animaciones, tenés una pavada eso, pero después es todo lo mismo. Así que fijate, y esto que te sirva para el usuario que tenga algún dispositivo Samsung, del ecosistema Samsung, sea el auricular, el watch, la Fit, que está muy bonita, la Fit 3, no sé si la han visto, está muy bonita, en Argentina está a 160 dólares, si no me equivoco, ¿eh? no me diga, ay, es carísimo, y vive, no sé, en Suiza, no, venga acá, lo espero en el agua, pero, esto está por caer, se está por descontrolar, así que bueno, esa es la manera simple que tenés, de hacer la actualización, así que, si tenés alguna duda, algún comentario, tenés algún dispositivo, que tiene algún problema, y te puedo ayudar, ningún problema, me mandás un mensaje, tenés paciencia, porque no soy soporte técnico, de atención al cliente, o sea, lo hacemos de onda muchachos, algunos ni siquiera te ponen el corazoncito, yo respondo todos los mensajes, deben tiempo, a veces me demoro, tengo una vida, hay una vida detrás, así que este señor, tiene una vida, así que bueno, lo leo en los comentarios, y insisto, tengan su dispositivo, cualquiera sea, Android, cualquiera sea, iOS, una computadora, con Windows, Linux, Mac, lo que sea, tengan las actualizaciones, siempre decimos lo mismo, las actualizaciones, por ahí, espera un día, cuando son dispositivos, que vos, Apple no hay problema, Samsung no hay problema, hay otras marcas, que haces una actualización, no te digo que te lo brinquea, pero está ahí al punto, que se quedan ahí, en los logos, entonces, por ahí, espera un día, lee los foros, y si está todo bien, actualizas, y si te sale mal, haces un video, y dan a plata, así que bueno, nada, acordate, whatever, y de ahí, y de ahí, vete, tenés casi, casi en un, me lo voy a poner, a ver que pulsación tengo, así que nada, si el video te gustó, suscríbete al canal, te haga campanita, dale like, y compartirlo en tus redes sociales, pasa, por los grupos de Telegram, déjanos tus comentarios, en la parte de abajo, de comentarios, nos vemos en otro momento, larga vida y prosperidad, y que el destino, querido amigo, no lo alcance.